¿Cuáles son las imágenes de la policía? Como la propia plaza está cercada por policías. Hay autoridades municipales, hay autoridades estatales, hay autoridades federales, hay diputados, hay toda la seguridad del mundo y resulta increíble, resulta increíble. Y vean las imágenes, que durante minutos nadie intervino e impidió la golpiza que recibió esta mujer, que por cierto la responsabilizaban y la culpaban de ser la responsable de la agresión que sufrió el diputado Carlos Manso, que también más allá de la agresión, sí le voy a decir algo y lo digo con todo respeto, pero ahí estuve. O sea, lo digo también con conocimiento de causa. Es muy buen actor. Es muy buen actor también el diputado federal. Pero ninguna autoridad intervino para evitar esta brutalidad. Vamos a acompañarnos. A tu casa. ¡Está solo, está solo, está solo!